Continuamos con el especial Rumbo a la Corona de Miss Ecuador 2017. Con éxito se desarrolló el desfile organizado por la Empresa Municipal de Turismo de la Ciudad de Guayaquil. A todos los que nos escuchan, a todos los ecuatorianos y al mundo entero, un saludo especial. A nombre del alcalde Jaime Leboz, a nombre mío como Presidenta de la Empresa de Turismo, lleno de felicidades celebrar este carnaval como se merece en Guayaquil. Es destino hoy para disfrutar el carnaval. Vamos a empezar con un gran desfile y las bellas de Miss Ecuador se lucen también desfilando en los carros clásicos. Un evento de colorido, de alegría, de felicidad como es el carnaval. Por motivo de las fiestas de carnaval, la señora Gloria Gallardo, quien preside esta institución, estuvo al frente de esta celebración a la que fueron invitadas las 22 candidatas a Miss Ecuador 2017. El público las recibió con mucho cariño en su desfile por el malecón Simón Bolívar, a bordo de los autos de Classic Power Club de Guayaquil. Las aspirantes a la corona degustaron la rica sazón manavita en el restaurante Sol de Manta. La propietaria del local, Marinin Manso, la recibió y manifestó estar contenta por su visita. Queríamos agradecer en nombre de mis compañeras y la organización por tan linda invitación. La comida es espectacular y que más la comida típica de nuestro país. Cada plato mejor que el otro. La cazuela, ¿no? Es espectacular. Es más rico. Es muy encantada haberla tenido aquí. Gracias. 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 ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en uno de los lugares turísticos del Cantón Babaoyo. Se llama el Malecón Norte. Ah, zona regenerada por el actual alcalde Johnny Terán. Y saben, pueden hacer varias actividades recreativas en familia. Definitivamente, chicas, hay que regresar en Babaoyo. ¡Gracias! Johnny Terán, alcalde de la ciudad de Babaoyo, ofreció una cena en honor a la presencia de las bellas candidatas a Miss Ecuador 2017, al pie del malecón 9 de octubre, ubicado en el centro de la ciudad. Un saludo a las 22 candidatas, a reina Miss Ecuador. Un saludo a nuestra reina Connie, de nuestra provincia, y a una jovencita que se formó aquí en Babaoyo. Somos una provincia que está muy cerca de la sierra, y tenemos límite con los cerros, pero no tenemos montañas. Pero tenemos algo que nos dio Dios. Nuestros ríos. Babaoyo es atravesada por cuatro ríos, que nos dan esa gran producción agrícola, y que es para consumo y para exportación de todo el Ecuador. Y siempre desearles el mejor de los éxitos a todas estas lindas niñas. Muchísimas gracias. Por segundo año consecutivo, y mediante la cooperación entre la Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales de Guayaquil, conjunto con la organización Miss Ecuador, se procedió a convocar a las universidades, institutos, profesionales independientes y diseñadores del Ecuador a inscribirse para participar en la elección del mejor traje típico del certamen Miss Ecuador 2017. El jurado calificará a la institución o al profesional con el diseño que presente, no a la candidata que lo luzca. El objetivo es estimular al talento ecuatoriano vinculado con las tradiciones y la cultura de nuestro país. Este evento se llevó a cabo el jueves 23 de febrero del 2017 en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Guayaquil, como parte de las festividades del Carnaval de la Urbe Porteña, que organiza la Empresa Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales de Guayaquil, presidido por la Presidenta del Directorio, la señora Gloria Gallardo Zavala. Los interesados tuvieron que cumplir con los siguientes requisitos. Enviar el boceto a color, además de adjuntar cuál fue la fuente de inspiración, la descripción del traje y los materiales a utilizar. Deberá ser de dimensiones que permitan un fácil manejo para transportarlo internacionalmente, además para lucirlo en el escenario. Utilizar material de buena calidad, tomando en cuenta que los trajes ganadores a nivel nacional representará a nuestro país internacionalmente. El concepto del diseño no deberá hacer referencia alguna a temas políticos, ni religiosos, ni discriminatorios. Deberá ser un diseño único para el concurso, no haber participado en otros certámenes de belleza ni tampoco ser reciclados de otros trajes. Posterior a la elección, los trajes ganadores no podrán ser alquilados, ni prestados o fotografiados para ninguna otra persona o concurso. En el caso de darse esta situación, el traje y su diseñador automáticamente serán descalificados y la organización MIS Ecuador y la MIS Ecuador finalista tendrá la libertad de seleccionar entre otros trajes típicos participantes el vestuario que llevará para su concurso internacional. Se calificará identidad, historia, concepto, diseño, materiales y elaboración. Esta será la primera calificación por parte del jurado. La segunda calificación se realizó en la velada final, los premios. Primer lugar, $1.500 más una placa al diseñador, una banda para la candidata y su traje participará en el certamen MIS Universo. Segundo lugar, $1.000 más una placa y su traje participará en el concurso MIS International en Japón. Tercer lugar, $500 más una plaja y el traje representará al Ecuador en un certamen internacional. Cada diseñador tendrá un diploma por su participación en la elección del mejor traje típico MIS Ecuador 2017. Ya regresamos con el especial Rumbo a la Corona de MIS Ecuador 2017. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!